Hola, ¿qué tal? Ignacio González para G-Project. El día de hoy traigo avances en cuanto al proyecto como tal. Han pasado unos meses, también les voy a estar contando en qué estado, por qué está en este estado el juego. Así que vamos, vamos a ello. Bueno, primero como pueden ver, se han generado algunos cambios en la interfaz gráfica, o UI. Y se han implementado algunos sistemas de barras de vida para la estamina, para la cantidad de ganchos, ¿cierto? Y la vida. También tenemos un overlay bastante sencillo que empieza a aparecer cuando recibimos daño. Y se creó un leve método de sobrecarga, ¿cierto? Cuando recibimos más vida, o más hooks, o más estamina de lo necesario, lo está marcando de un color, de un color azul. Y luego de un tiempo, esto se vuelve a la normalidad, ¿cierto? Esto es como un tipo armadura temporal, o vida, o energía temporal. Esto tiene limitaciones, me he dado cuenta que no le he puesto un límite numérico, o sea que en vida, por ejemplo, podríamos tener hasta infinito, ¿cierto? Dependiendo de cuánto comamos en ese tiempo. También me di cuenta que el color no cambia. Si por ejemplo conseguí 15 hooks, gasté 6, ¿cierto? Antes de que termine la sobrecarga, entonces me quedé con 9, pero el color no cambia. Así que tengo que ver eso. Les cuento que me hice una cuenta en Ko-Fi, si quieren apoyar con un cafecito, ¿cierto? Muy importante para el desarrollo. O tal vez puedan hacerlo a través de Patreon, usen la plataforma que más les guste. Y eso va a estar ayudando al desarrollo de este proyecto. Pude implementar también y corregir un método de daño por caída. Hasta ahora no tenía esta mecánica en el juego. Va a ser un daño leve, ¿cierto? No va a ser un daño muy significativo. Porque la idea es que los personajes salgan eyectados, ¿cierto? Por el aire. Entonces no quisiera penalizar tanto el tema. Pero sí, afecta un poco. Hay un tema que es el daño por caída. No está bien calculado. Me gustaría mejorarlo. En este caso está considerando solo tiempo en el aire. Y sería interesante considerar la velocidad. La velocidad a la que el personaje tiene en el momento del impacto. Creo que eso sería más certero. Relacionado a esto, pude crear un método de... Un sistema de muerte. Mejorarlo, el que ya existía. Antiguamente si morían muchos jugadores a la vez, se sobrecargaba, el servidor no entendía y al final no respawneaba bien. Entonces eso lo mejoramos. Creamos una pantalla de muerte que incluye un timer. Y este timer cuando termina va a respawnear al jugador correspondiente. Ya no tenemos clonación, ¿cierto? Además, pude crear un método que aplica daño a las plataformas cuando uno se cuelga. Y ahora no solo un daño puntual, sino que un daño constante y sostenido en el tiempo. Así mientras vaya varios jugadores y están colgados a la plataforma, puede ir perdiendo su resistencia gradualmente. Este método tiene algunas fallas. Y es por ejemplo, si yo tuviera un jugador conectado a otro, su peso sería mayor, ¿cierto? Pero actualmente no me está detectando eso. Entonces a un futuro sería interesante implementar esa función. Además, pude crear un método que entiende cuántos jugadores están conectados a la partida. Y cuando alcanza un cierto número de jugadores, comienza la partida. Y esto actualiza un cronómetro que va disminuyendo en su tiempo. Y una vez que llega a cero, genera el game over. En términos gráficos, me falta incorporar la lógica para que parezca cronómetro. Eso pienso que debería tomar poco tiempo. Explorando, solo por mi cuenta en el motor, estoy creando unos enemigos tipo torreta. Que detectan cuando hay un jugador cerca. Y disparan una cantidad de proyectiles. Pero aún tenemos algunos problemas en cuanto a cliente y servidor. Así que estoy investigando sobre IA y sobre cómo implementarla bien, ¿cierto? No como a mí me pareciera. ¿Qué falta? Definir la estética del arte. Terminar la historia. Que lo estoy trabajando durante estos meses. He estado trabajando en la historia. Creo que cuando no hay una claridad en ese aspecto, puede entorpecer un poco el avance. Pienso que eso influyó en el desarrollo. Hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. No los quiero aburrir más. Eso ha sido todo por ahora. No sé cuándo haré un video nuevo. Pero eso. Espero que estén todos muy bien. Ignacio González. G-Project. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!